¡Suscríbete al canal! En San Patricio Plaza Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos Síguenos en nuestras redes Y también puedes comprar en www.morenastudio.com Bueno mis amigos Ustedes votaron en el Decoratron Ustedes fueron los que votaron Y Finito estaba por Sonia en su casa Stephanie hizo la casita por Wilmary Y Betty por Germary La que ganó Estuvo bien, bien, bien pegado Estuvieron ahí Cerrado Alex Estuvo bien cerrado Bien difícil la decisión Estuvo bien cerrado Pero hubo alguien que sacó Unos poquitos más votos Que todo el mundo Pase al frente La ganadora es Betty Germary Se llevó los 200 dólares Yeah Germary Se llevó Déjame ver la gráfica Déjame ver la gráfica Ya Tuvieron pegado ahí Mira Stephanie sacó 4% Finito 5% Y Betty sacó 91% Tuvieron pegado Así que Yo no lo creo Finito Excelente trabajo Estefany Excelente trabajo Pasen por ahí Gracias por haber participado Por sus amigos allá En su casa Y ahora sí Hoy cerramos Las 50 preguntas Y ya está preparada Rosalín Próxima pregunta Rosalín ¿De qué banda Son las canciones Del musical Mamma Mía? A Queen B Abba La B B Abba Y eso es Correcto Excelente Muy bien Próxima Pregunta Jueguen en su casa Con nosotros Mi amiga Es su última noche Vamos a ver Cómo sale De las 50 preguntas Su récord A ver si pasa La semifinal Por la Jeep 2021 Campolor Próxima pregunta ¿Cómo se le llama La chica Super poderosa Que es de color verde? A Bellota B Burbuja La A A Bellota Y eso es Correcto Próxima pregunta Rosalín ¿De qué material Es la cúpula Del Takmahal? A De madera B De mármol La A A De madera Y eso es Incorrecto De mármol ¿Cuántas le quedan Una ¿Cuál es la comida Favorita De las tortugas Ninjas? A Pizza B Frutas La B B Frutas Y eso es Incorrecta Era la pizza Fin de la ronda Rosalín Vamos a ver Cómo sale Gracias por tu participación Estamos viendo Los récords De Todos Los que pasan Van a sacar Cuatro participantes Que pasan A la semifinal Así que Vamos a ver Lo hiciste muy bien Excelente Así que Puedes pasar por allá Rosalín Gracias por haber estado Con nosotros Y ahora John Michael Gracias por haber estado Con nosotros Como siempre Tatín Muy bien Cabezudo Finito Stephanie Yo quiero que ustedes Mis amigos Atención Espera Tatín Tiene un chiste Dale Tatín ¿Qué dice la mamá Al nene? Es navidad Te tengo un regalo Mijo Mijito querido Te compré un regalo Y él le dice Ay mami Ya yo no creo en eso En navidad Si el año pasado Pedí una cosa Y no me la trajeron Ya yo no creo en eso De verdad que tú no crees En la navidad Bendito Qué pena Y qué hago con el Nintendo Y el nene pega Navidad Navidad Linda Navidad Quedó bueno Tatín Bueno Ahora Un pedacito Del estreno De la canción Que va a ser El éxito De la navidad De Alex y Jay Se llama No te vistas Que no vas Vamos arriba No te vistas Que no vas No te vistas Que no vas Ahora que estamos En navidad No te vistas Que no vas Voy saludo Y vuelvo ya No te vistas Que no vas Un ratito Nada más No te vistas Que no vas No te vistas No te vistas Cari Bien Teno Lo próximo